Música Cerca de un centenar de taxistas desfiló esta mañana en protesta pacíficamente contra la piratería y las fotomultas. El movimiento hace parte de la jornada nacional programada por el gremio porque siente que el gobierno nacional lo abandonó. Los taxistas sostienen que los problemas de la informalidad, de la ilegalidad sumados a la desidia del gobierno nacional, los tienen condenados a desaparecer. De un promedio de 25 carreras diarias bajaron a 15. Se comprometió una reunión en Bucaramanga donde dijo que iba a combatir la ilegalidad y la piratería. Sus ministros también nos prometieron que iban a combatir este flagelo y hasta el momento no se ha cumplido, por eso nos vimos abocados para combatir este flagelo. A lo anterior se suma la masacre laboral originada por las fotomultas. La masacre laboral que hay a nivel aquí departamental por culpa de las fotomultas es impresionante porque es que nos respetan los debidos procesos. Al doctor Omar Hoyos hemos tenido más de una reunión con él, no nos ha parado bolas. Resulta y acontece que se inventó una figura del codeudor para que un conductor haga un convenio. Hay más de 700 conductores sin empleo por culpa de este flagelo porque nadie lo va a fiar. La protesta salió de la terminal del sur y llegó hasta la Alpujarra y se desarrolló de manera pacífica.